Con un testimonio muy especial, se presenta el bloque de Simplemente Movimiento. ¿Cómo están? Hoy es un día especial. Es un día especial porque tengo una persona al lado mío, a mi izquierda, que ya va la cámara para acá. Pero es una persona que bajó, yo creo que es el récord de los kilos que bajamos con el programa Perdiendo Peso. Roxana, ¿cómo estás, Roxana? ¿Contenta por estar acá en este momento? Sí. ¿Cómo te sentís con el programa, con tu nueva alimentación, con tu familia, con tu entorno, con tus amigos, con tu cuerpo, con vos? Bien, muy bien. Cambié mi estilo de vida, como más sano, ahora como por porciones, disminuí mucho la porción, el tamaño de las porciones. A pesar de que mi mano es grande, pero igual. Y sigo mi vida cotidiana, trabajando, haciéndome mis cosas. Suponete el fin de semana, ¿se te ocurre? Quiero ir a una heladería a tomarme un kilo de helado. ¿Hacés esas cosas o no? ¿Hacés esas cosas? ¿Un chavo de la noche? Tu marido, sí, gordos, vamos a tomar un kilo de helado. O sea, no pasa más eso. Esa es mi debilidad. ¿Le pegué ahí entonces? El helado es mi debilidad. Bueno, pero contestame concretamente, estamos esperando todo. ¿Comerías un kilo de helado hoy en día? No, no, no. Ya no. Ese es el mensaje. Pero un cuarto, sí. Pero a veces, como permitido. Pero a veces. Como permitido. Pero si yo llego a comer eso, al otro día ya tengo que comenzar a hacer mi régimen normal. Y tu plan diario de todos los días. Y mi plan diario, sí. Te propongo que miremos esta foto para que la gente crea y vea. Vos sos docente por naturaleza. Sí, sí. Esa primera foto que estamos viendo ahora. Es un acto de los chicos de sexto año. Ajá. Donde yo le despedía después de haber sido su maestra de tres años. Estaba se motiva, estaba llorando ahí. Sí, sí, sí. Ese sí. Ese fue. Fueron chicos muy especiales para mí. Porque dentro de ese grupo había chicos con capacidad diferente, como un sordo mudo. Así que fue una experiencia muy, muy, muy linda. Sobre emotiva, Roxana. Y con esa emoción que tenés adentro, porque sé que tu corazoncito está latiendo mucho. Quiero que mires ahí la cámara y que cuentes, pero así impactante, largalo de una. ¿Cuántos kilos perdió Roxana Petrile? Yo perdí en realidad 120. 120 kilos. Yo tenía 258 kilos cuando comencé el tratamiento con un doctor, porque perdí embarazo. Y cuando llegué a los 210, 220, es cuando vine al programa. Anunciemos que se viene el reality de Perdiendo Peso. Sí, lástima que yo ya bajé todo mi kilo. ¿Qué te parece si le damos oportunidad a otras personas que se pueden pasar a anotar? Hay una urna. Alguna voz que está en tu casa que nunca hiciste Perdiendo Peso, venís, ponés un papelito con tus datos en la urna. Y hacemos, obviamente, un casting para seleccionar las personas que van a estar en el reality. Que yo te voy a contar el próximo fin de semana, porque ahora quería ocupar este tiempo con esta nota que no tiene desperdicio. Una sola cosa voy a recalcar. A ver, Roxana. Uno, que no se dejen llenar la cabeza de que nada se puede. Yo lo hice en forma natural, no estoy operada, no tengo cinturón, no tengo anillo, no tengo nada. Lo único que hay que tener perseverancia y constancia. Y todo lo que digan los demás hay que hacer como los perros que ladran cuando no conocen a la gente. Sin desperdicio. Esta es una nota sin desperdicio. Chau. Muchas gracias.